Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video vamos a hablar sobre un tema bastante importante que incluso por ahí Algunos de mis estudiantes me lo solicitaron Y vamos a enfocarnos en lo que es el desarrollo de integrales triples Para eso vamos a ver un caso Vamos a tratarle de dar estructura Acuérdense de que las integrales podemos, al definir su diferencial Podemos definirlo ya sea en sistemas rectangulares, sistemas polares O incluso podemos trasladarlos a cilíndricos Para facilitarnos el trabajo Pues el día de ahora vamos a dar como una introducción Vamos a iniciar primero con la solución de integrales triples Ya que eso nos ayuda a establecer lo que son criterios cuando estamos definiendo Volúmenes o otro tipo de situación donde los diferenciales O la definición de diferenciales no facilitan el trabajo Así que vamos con el video Bueno analicemos este caso Vamos a hacer una representación de un integral triple Aquí la pueden ver ustedes Donde tiene sus límites definidos La función definida Y los diferenciales Acordémonos que cuando se desarrollan diferenciales No importa si es de la, digamos, una integral, dos integrales, tres integrales, cuatro integraciones Que se quieran realizar Los diferenciales son los que me dan a mí el orden jerárquico En el cual voy a desarrollar la integración ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan Primero aparece el diferencial de Z Diferencial de Y Diferencial de X Entonces normalmente estos se hacen de adentro hacia afuera A lo que me refiero es que Vamos a integrar esta función O sea la función Y más dos Z En función de diferencial de Z Luego lo vamos a hacer en función del diferencial de Y Y luego lo vamos a hacer en función de diferencial de X O sea que la integración va, por eso decimos De adentro hacia afuera Ahora los límites ya nos generan una integración definida Porque esto ya me dan los parámetros en los cuales la integración voy a darle un valor ¿Verdad? Entonces igual va, por ejemplo Vamos a ponerle con color para que ustedes vayan decidiendo De Z El diferencial de Z va a aplicar a la, al límite de integración que va de X a X más Y En el caso de Y Se relaciona con la integral que la vamos a valorar con los límites de 0 a X Por eso estoy marcando con color para que sea más fácil conocer cómo voy a integrar Y por último este, vamos a tomar el diferencial de Este, vamos a escoger otro color Que se distinga Si el azul De X Que me tomaría los límites de 1 a 2 Que es la que aparece Entonces, en esa orden vamos a integrar Comencemos entonces Vamos, aquí vamos a comenzar a ordenar La integral dice que vamos a integrar de 1 a 2 De 0 a X y de X a X más Y La función Y más 2Z Respecto a Z, Y y X en sus respectivos diferenciales Entonces vamos a escribir Vamos a escribir cómo está lo que no vamos a tocar Que sería ni la integral de 1 a 2 Ni la integral de 0 a X ¿De qué diferenciales? Los de Y de X O sea que en este momento Incluso yo lo voy a colocar ya en corchetes Este, vamos a dejarlo acá Ya en corchetes Lo que vamos a trabajar Que sería Nada más La función Perdón Voy a buscar esto Vamos a quitar la regla Que no era eso Vamos a integrar Por eso lo estoy colocando en otro color Para saber qué es lo que vamos a trabajar La integral de X a X más Y ¿De quién? De la función Y más 2Z Esta es la función Respecto al diferencial de Z Ah, aquí ya llevamos el orden Entonces aquí no vamos a tocar O lo vamos a dejar a posteriori Al diferencial de Y y diferencial de X O sea, aquí lo que estamos diciendo es Mire, integre primero con respecto a Z Hagamos esa primera valoración Si le damos correspondencia Aquí va a quedar de 1 a 2 Lo copiamos tal y como está O sea, esto no lo estamos tocando Pero esta parte Si ya la integramos La vamos a integrar Acordémonos las reglas de integración Como vamos a hacerlo en función de Z Solo vamos a tocar la variable Z Y normalmente Toma temporalmente Quizás así es la mejor forma de explicarlo El diferencial va con respecto a Z Por lo tanto Cualquier otra variable que no sea Z Toma temporalmente Como que fuera un valor de constante Eso solo se hace temporalmente Entonces acá Si seguimos esa secuencia La integral de Y Nos va a quedar YZ Más La integral de 2Z Nos va a quedar 2Z cuadrado Ahí si vamos a aplicarle Este Lo que es Z 2Z cuadrado Y eso entre 2 Y esto lo vamos a evaluar De donde a donde De X a X más Y Entonces hay que colocarlo aquí De X A X más Y Aquí ya definimos La 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 integral Entonces esto Lo copiamos porque todavía no estamos procesando O sea lo que no esté en color O lo que esté en color negro No lo hemos procesado Entonces ahora que hacemos sustituir Dentro de Z Vamos a evaluarlo en X más Y Que son los límites Y en X Ponemos que eso funciona como una resta Si lo hacemos acá Nos quedaría la siguiente forma La integral de 1 a 2 De la integral de 0 a X Y acá como nos va a quedar Pongámoslo en verde Para que nos quede la Ya de una sola vez Vamos a ver Quedaría Si sustituimos acá Vamos a la primera expresión En vez de Z Vamos a poner X más Y Entonces va a quedar Y Por X más Y Más Y en vez de Z cuadrado Vamos a poner X más Y O sea que va a quedar Ah Este 2 De una sola vez Se elimina con este Entonces eso nos queda Z cuadrado Le va a quedar X más Y al cuadrado Con eso solamente hemos evaluado Acuérdense de la regla de integración Solo el límite de X más Y Nos falta X O sea que esto lo vamos a restar Menos Y Y por Z Como es X ahora Y por X Va a dar XY Lo vamos a dejar ya ordenado Menos Esta función que es Z cuadrado Le vamos a poner en vez de X Va a quedar X cuadrado ¿Verdad? Entonces Y esto multiplicado a Un DY de X Que no lo hemos tocado Como aquí vamos a ir Por partes Para que a ustedes No lo logren Comprender de una manera Más fácil Así que vamos a ir moviendo Esta pizarrita Si ya le damos Estructura A esto Seguimos dando Estructura Operemos acá Esto no me cambia Me va a quedar igual A la integral De 1 a 2 A la integral De 0 a X Esto todavía no lo hemos tocado Lo que está en color negro Pero esto si hay que operarlo Aquí lo vamos a hacer Vamos a ver Como lo hacemos Y por X Nos va a quedar XY De una sola vez XY Y por Y Es Y cuadrado ¿Verdad? Aquí hay un error Aquí Tiene que haber sido un cuadrado Aquí había un ejercicio Porque aquí es Z cuadrado Y meto X más Y Es X más Y al cuadrado Ahora sí Ya podemos Continuar Este es el cuadrado De un binomio Sería el cuadrado Del primero Sería X cuadrado Más dos veces El primero por el segundo O sea Dos XY Más el segundo Al cuadrado Que sería Y al cuadrado Menos XY Menos X cuadrado Ahora operemos Lo que tenemos que operar Esto por el diferencial de Y Y el diferencial de X Veamos Quienes se pueden simplificar En este Por ejemplo Menos XY Y XY Este se simplifican Menos Se reducen a cero Otro más Ah el X cuadrado Con este X Miren también Si se fijan Aquí está Positivo y positivo Se simplifica este Con este Positivo y negativo Ahora Estos dos Si los podemos sumar Entonces Al final Nos va a quedar Esta ecuación De la siguiente forma La integral De uno a dos Eso no lo hemos tocado Vuelvo a repetir De cero a X No lo hemos tocado De quien En verde Voy colocando Lo que vamos operando Va a quedar Y cuadrado Más Y cuadrado Dos Y cuadrado Más Dos X Y Ah Entonces Ya tenemos La Esta ya es La integración Total Ahora Respecto a Y Y respecto Al diferencial De X Ahora Que vamos a hacer Ahora vamos Lo voy a colocar acá Vamos a continuar Ahora vamos a Integrar Respecto a Y Miren Ahora vamos a tocar Y Acá nos quedaría La siguiente forma Para que me entiendan Mejor Creo que el otro Lo habíamos marcado En color rojo Vamos a dar la secuencia Para que se mantenga Tal y como lo definimos En un principio Uno, dos Voy a hacer aquí La llave Pero vamos a cambiar De color Uno, dos ¿De quién? Miren De dos Perdón 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 No me metí La integral De la integral De cero a X O sea Lo que estoy marcando Ahorita en color rojo Es lo que vamos a integrar De cuál función De lo que nos quedó acá Que sería En este color Simplemente es para la aplicación De la integral Entonces la integral Si con respecto a Y Integramos esto Nos va a quedar Dos Y cubo Sobre tres Sobre tres Ya integramos esto Ahora integramos esto Con respecto a Y Nos va a quedar Dos X Y cuadrado Sobre dos Este se elimina con este Ya de una sola vez Aquí ya integramos Y vamos a valorarlo De cero a A X Miren Y todo esto Por el diferencial De X Que es lo que no hemos tocado O sea Lo que está en negro No lo hemos tocado Eso lo dejamos temporal A eso nos referíamos Con ir paso a paso Primero integramos Con respecto a Z Porque era el primer diferencial Luego con respecto a Y Porque era el segundo diferencial Y el último acerco Respecto a X Vale Pero para este caso Nos quedaría Mantenemos esto Uno a dos Y la integral final Acá Lo que vamos a sustituir Vale Si ustedes sabían Si cero Yo lo sustituyo Por tanto por Y De la primera parte Y de la segunda parte Nos va a ser cero todo Así que no vamos a considerar Solo el X En vez de Y Vamos a colocar X Nos va a quedar Dos tercios De X al cubo Observen Más Como es dos al cuadrado Pues el Ah va a quedar X al cubo Se fijan Y al cuadrado Es X al cuadrado Por X Y aquí al cubo Aquí ya 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 valoramos Ya sustituimos Y ya solo nos queda El diferencial Con respecto a Aquí Observen lo siguiente Aquí alguien me dirá Pero ¿Por qué no hablamos con cero? Vuelvo a repetirlo Porque si sustituimos cero En los dos valores de Y Nos va a ser cero Toda esta operación Así que no nos serviría nada Por eso solo hemos tomado X ¿Ya? Ahora esto se puede sumar Sí Porque si ustedes se fijan Son términos semejantes De alguna manera Este es como que tuviera Eh Hagamos la suma Esto es como que estuviera Como es un 1 Es tres tercios Para que tenga el mismo denominador ¿Verdad? Es un truco Para sumar fracciones Tres tercios Más dos tercios Da cinco tercios Por lo tanto La última Ya operación Para que La integración definitiva ¿Verdad? Que es la que vamos a valorar Ya con respecto a aquí Nos va a quedar Cinco tercios ¿De quién? De X al Q Por un diferencial de X Y esta ya es la última La última operación Que vamos a hacer Vamos a mover esto por acá ¿Ven qué fácil? Que esto no es nada Del otro modo Ahora Quedamos Vamos a quedar Para otro video Para desarrollar esto Pero vamos a usar Este Vamos a trabajar Por ejemplo Ahorita estamos En un sistema Donde estamos Con coordenadas Rectangulares Pero vamos a trabajar Ahora con un sistema O transformar De rectangulares A polar Por ejemplo O de rectangulares A Este A coordenadas Podríamos decir Esféricas Que sería La otra La otra forma Más común Para trabajar Integración Ahora eso va a depender De las características Del integral Y lo que yo quiera hacer A veces hay Formas geométricas Donde me sale mejor Desarrollarlas Con Este Coordenadas Polares Hay otras Que me sale mejor Con hacerlo Con trigonométricas Y otras Que me sale mejor Con cilíndricas Así que Eso va a depender Pero eso lo vamos a ver En otra sesión En este momento Solamente Es la resolución De una integral triple Vamos Vamos al último El último Estaba en color azul Así que le vamos a cambiar Aquí color Entonces quedaría La integral Miren De 1 a 2 De quien De esto Que nos quedó aquí 5 tercios De x De x Por un diferencial De x Y aquí ya terminamos Ya esto ya está Si yo integro eso Nos va a quedar Podríamos Colocar 5 tercios La integral de x Al cubo Respecto a aquí Va a quedar X cuarta Sobre 4 Observen Esta es la integral De esto Y lo vamos a evaluar De 1 a 2 Esto va a ser igual Incluso para hacerlo Más fácil Voy a colocar 5 tercios Vamos a borrar esto La intención Es hacer lo más fácil Que se pueda Aquí voy a poner Nada más Lo de x Porque es lo que Me va a cambiar En 1 voy a poner 2 A la cuarta Sobre 4 Y en la otra Voy a poner Como es 1 1 A la cuarta Sobre 4 Y esto es igual A 5 tercios Lo estoy haciendo así Paso a paso Para que se comprenda Para que se comprenda Esto se llama 2 a la cuarta Como tener 2 por 2 Por 2 Por 2 O sea 2 por 4 4 por 2 8 Por 16 Aquí va a quedar 16 cuartos Si nos vamos Y esto es 1 Cinco tercios, observen, por quince cuartos. Esto es quince cuartos. Aquí puedo sacar tercera una, tercera de quince cinco, cinco por cinco, veinticinco, sobre cuatro. Y con esto damos por finalizado el desarrollo de este ejercicio de manera sencilla, tal y como lo hacemos en este canal. Espero me hayan comprendido. Cuando se establece lo que es integración triple o integrales triples, va a depender de la estructura en la cual nosotros hemos catalogado o definido el diferencial. Para este video nos enfocamos a una solución práctica sobre un caso específicamente donde definíamos su diferencial y a partir de ello le damos solución. En el siguiente video vamos a ver ya un caso donde vamos a trabajar, vamos a convertirlo por ejemplo de un espacio de trabajo rectangular, lo vamos a trabajar a polar. Para que ustedes puedan comprender cómo se trabaja cuando la definición del diferencial va a depender de lo que se quiere trabajar dentro del espectro de una función específica. Así que si les gustó el video por favor darle like, no olviden suscribirse, compartirlo con otra persona para que conozcan lo que hacemos como canal PH. De mi parte agradecerles a todos aquellos que nos están acompañando en este nuevo formato que tenemos en el desarrollo de nuestros videos. Y esperamos pues satisfacer todas aquellas necesidades que como canal pueden escribirnos en la caja de comentarios si requieren el desarrollo de un caso en concreto ya sea del área de la matemática o de la física. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!